Nos han retado y aceptamos el reto, vamos con todo contra los chatas. Hace un mes, así les declaró el comandante de la Policía Metropolitana, el general José Ángel Mendoza, la guerra a los integrantes de la organización delincuencial Los Chatas, que delinque en el norte del Valle de la Burrá. La intervención se dio luego de que el domingo 5 de enero supuestos miembros de esa banda atacaran a bala a dos policías mientras esperaban un cambio del semáforo en el barrio Manchester. Casi una semana después, el 13 de enero, el mismo general anunció la captura de dos presuntos responsables del ataque, conocidos con los alias Decevitas y Ricardito, este último menor de edad. Días después, es decir, el 16 de enero, la policía capturó en vello a seis presuntos integrantes de la banda Nikia Camacol cuando recibían el cobro de una extorsión a un comerciante. Según las investigaciones de las autoridades, Nikia Camacol es una banda anexa a Los Chatas, liderada por alias El Feo y encargada del cobro de extorsiones, expendio de estupefacientes, hurto a personas, residencias y vehículos en vello.